¡Hola a todos, mi nombre es Aimee! Estamos de vuelta con un nuevo video en YouTube. Y en este video vengo a hablar calmadita, vengo a hablar tranqui, así que me pueden dejar de fondo mientras hacen alguna cosa. Y espero que tengan algo rico para comer, no sé en qué momento del día estarán viendo esto, pero espero que tengan algo rico. Yo me estoy levantando con mucha hambre últimamente, no sé qué hago mientras duermo, que se me evapora toda la comida, toda la cena del día anterior. Pero bueno, pues estoy que me estoy levantando con hambre, así que yo ya comí algo rico para venir acá y hablar tranqui con ustedes. Y bien, en este video voy a estar haciendo algo un poquito diferente a lo que suelo hacer o a lo que les suelo mostrar, como en los últimos videos, que es eso lo que estoy haciendo. Pero todo eso se debe a una cuestión, no es que estoy sacando cosas random porque me pinto, no. Es por algo que me está pasando y que ya les dije que me pasaba en la pestaña de la comunidad. Así que si quieren enterarse sobre cosas que tengan que ver con el canal o lo que sea, yo siempre les aviso por la pestaña de la comunidad. O si no, me siguen en mis redes sociales, que además ahí tienen más cosas para enterarse. Y bueno, este video no va a ser como una guía ordenada ni nada del estilo, solamente quiero hablarles un poco. Y me pareció bien subir este video porque quizás alguna de las personas que me están viendo están en la misma que yo, están un poco estancaditas con su estilo. Que es lo que me estaría pasando en este momento y que me está pasando hace bastante tiempo. Es como que tengo épocas en las que me gusta más, épocas en las que me gusta menos. Pero eso también yo siento que es por una cuestión de que yo, mientras más grande me hago ponele, me voy poniendo un poquito más exigente con las cosas que hago. Además yo quiero dedicarme a la ilustración, entonces siento que en general con mi estilo de dibujo, que antes lo tenía como un hobby. Que lo sigo teniendo como un hobby y así como YouTube, aunque ahora esté funcionando un poco como trabajo, por así decirlo. No sé. Y son cosas que me divierte hacer, son cosas que me gusta hacer. Igual quiero, no sé, siento inconscientemente que tengo que avanzar. Hay muchas personas que dibujan y que no necesariamente quieren avanzar. O sea, ponele que les gusta dibujar hombres de palito. O sea, eso es lo que les gusta dibujar y me parece perfecto y me parece bien. Porque vos al arte lo podés hacer como se te cante. Porque para eso está, está para expresarse y está para pasar la piola. Y si te gusta dibujar hombres de palito, y si te gusta dibujar pinturas de Picasso, y si te gusta dibujar mariposas. Y si te gusta dibujar flores, mandalas, lo que sea, está bien. Pero bueno, hay otras personas, por ejemplo, como yo, que sí queremos avanzar en lo que hacemos. No, yo personalmente quiero ser ilustradora. Así que todavía tengo 17 años. O sea, ni siquiera empecé a estudiar la carrera. Pero yo quiero ser ilustradora. Así que yo quiero avanzar. Y en general siempre me gusta avanzar. Así que bueno, eso es lo que me estaría pasando. Que igual tampoco tiene que ver tanto con avanzar, sino también con que un cambio de ideas, un cambio de perspectivas de cosas, un cambio de todo conmigo misma. Entonces también eso significaría un cambio en mi estilo de dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué yo cambio mi estilo de dibujo? Porque es como que siento que el estilo anterior es como que me limita, no me deja mostrar lo que quiero. No es exactamente lo que me representa. Yo he tenido varios cambios de estilo de dibujo a lo largo de que empecé a dibujar. Ponele, primero empecé con un estilo, después lo empecé a modificar, a modificar, a modificar y así. Y así fue llegando al estilo que tengo hoy en día. Pero eso pasa porque justamente, es lo que les digo, así como cambiamos de ropa, también podemos cambiar de estilos, podemos cambiar todo básicamente. Porque vamos creciendo y vamos juntando cosas nuevas y la Amy de hace tres años no es la misma Amy que ahora. Cuestión que eso, yo hace un tiempo ya, hace como un año, decidí que quería cambiarme estilo a un estilo un poco más realista. No 100% realista, pero sí me gustaría hacerlo un poquito más realista. Porque el estilo que tenía anteriormente, sentía que no me convencía ya del todo, entonces decidí cambiarlo. Bueno, entonces estoy teniendo problemas. ¿Por qué? Porque justamente eso, antes yo lo cambiaba y no era tan exigente con las cosas que hacía. Pero ahora sí me siento un poco más exigente con mi trabajo, con lo que hago. Y no es que no me guste, sino que estoy un poco más crítica, ¿no? Y eso está bien, es parte de crecer, arre. Y cuestión que estoy un poco más crítica y yo lo noto porque lo noto hasta en las paletas de colores que dijo. Antes pintaba, por ejemplo, con cualquier color. Y ahora me fijo en que la paleta de colores sea de tal forma, de tal forma, de tal forma, de tal forma. Si va a tener este color, no este, tal, así. ¿Por qué? No sé. No importa por qué. Pero bueno, yo creo que eso y el tema de que yo soy una persona que no practica mucho, como que me está afectando un poquito a la perspectiva, ¿no? Y bueno, estaba un poquito rara con mi estilo de dibujo. No lo diría un art block yo, sino que más bien le diría un bloqueo técnico de técnica, porque no es que no tenga ideas. Sino que, no sé, mi mano no puede expresar lo que veo en la cabeza, entonces no me siento 100% conforme con lo que hago. No digo que dibujo feo ni nada. Y seguramente ustedes ven mis dibujos y digan, pero mamita, ¿cómo que no te gusta? Como, por favor, mirá el pedazo de obra de arte que es eso. Pero bueno, una cosa es como ustedes lo vean y otra cosa es como yo lo vea. Entonces, claro, si a mí no me convence del todo, por más que a otra persona le parezca hermosa una obra de arte, yo igual voy a intentar mejorarlo hasta lograr que a mí me convenza. No es que no me gusta, sino que no me convence. Y bueno, cuestión que lo que estoy haciendo es practicar. Como les dije, me propuse practicar. Yo no soy una persona que dibujé constantemente a cada rato, ¿no? Y por eso me puse a practicar. Y lo que yo creo que necesito hacer es investigar un poco más, es buscar de anatomía, es todo ese tipo de cosas, porque los conocimientos que tenga en la cabeza, básicamente voy a intentar pasarlos a la hoja. Y obviamente el practicar también es importante porque mi mano también debería hacer esas cosas. Y bueno, cuestión que estuve levantándome, me ponía videos de fondo, me gusta escuchar videos de fondo a gente hablando mientras hago dibujos y ese tipo de cosas. Entonces me ponía videitos de fondo con los auriculares y me sentaba a dibujar, a lo que me venía a la cabeza. Entonces eso es lo que estoy haciendo en el video. Estoy dibujando sketches, estoy haciendo sketches, sketches y sketches por hacer. Les voy a compartir lo que estuve aprendiendo en este tiempo de hacer sketches, que son como 3 o 4 días. Me estuve levantando y haciendo 4 o 5 hojas por día más o menos. Y eso es porque quería ver si practicaba, podía descubrir cosas nuevas, ¿no? Y sí, es verdad, descubrí cosas nuevas. ¿Por qué? Porque estuve dibujando con un poquito más de crítica, por así decirlo, tipo, me estuve fijando en qué estaba definiendo mi estilo, qué es lo que estoy haciendo, cómo hago los ojos, cómo hago la cara, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Porque muchas veces lo hacemos de manera mecánica, porque es lo que nos sale, es lo que queremos y podemos representar. Pero a veces también está bueno si querés cambiar de estilo o si hay algo que querés mejorar o si no te gusta lo que estás viendo, analizarlo, tipo, ¿qué hago que no me gusta? Hago los ojos muy grandes, hago los ojos muy separados, muy juntos, la cabeza más gordita, la cabeza más chatita, le hago las narices muy grandes, le hago el cuerpo desproporcionado, le hago los brazos más largos y a mí me gustan más cortos. Y todo ese tipo de cosas, yo creo que si a vos no te convence tu estilo de dibujo, lo primero que tenés que hacer es como analizarlo y ver qué es lo que no te gusta. Porque no siempre hay algo que no te gusta, o sea, capaz que te gusta cómo haces el pelo, pero después le haces la cara y eso ya no te convence. A mí principalmente me estaría molestando el tema de la cara, porque yo lo que principalmente dibujo son caras. El tema del cuerpo no es algo que me preocupe ahora, porque no suelo dibujar cuerpos y yo creo que a los cuerpos los dibujo bien y puedo variar las formas y me sale bien. Pero el tema de las caras sí me está haciendo ruido, entonces como es lo que principalmente dibujo porque es lo que me gusta dibujar, pues acá estamos, medio estancaditas con el estilo. Y nada, cuestión que me puse a fijar en eso, así que lo que estuve haciendo es ir cambiando de formas, siguiendo triángulos, siguiendo círculos, siguiendo lo que sea. Lo que me venga a la cabeza, haciendo unas estructuras, buscando estructuras, buscando formas de poner los ojos y la boca que me gusten y tal. Y todavía les voy a decir que no consigo hacer que me guste. ¿Por qué? Porque todavía no investigué mucho, vi algún que otro video, pero siento que me falta saber un poquito más lo que quiero y poder mostrarlo en el papel. Pero la verdad que sí me estuvo ayudando a ver algunas cositas que quizás no me convencían tanto. Igual yo siento que el dibujo tradicional y el dibujo digital en mi estilo son como un poquito cosas diferentes, ¿no? Porque en el tradicional yo lo puedo modificar y lo puedo poner como yo quiera, como yo desee, pero ya el tradicional es un poquito más complicado. Porque no es que tengo una herramienta que me permita cambiar los ojos un poquito más arriba, un poquito más abajo, lo que sea. Además, a mí hacer los sketches me gusta hacerlos con lapicera y que salga lo que tenga que ser y si no me gusta lo tacho, no me pongo a borrar. Sino que lo hago con lapicera y los voy haciendo ahí tranqui. Cuestión que me di cuenta de varias cositas, me di cuenta de que estoy haciendo, por ejemplo, las caras muy aniñadas y eso es algo que no me gusta. O por lo menos, como les estaba diciendo, en mi estilo tradicional, que estaba haciendo los ojos un poco grandes y capaz me gustan un poquito más chiquitos. Y así, varias cositas. Entonces, yo siento que al menos estos días de práctica fueron un buen ejercicio porque pude darme cuenta de varias cosas con respecto a mi estilo. Como les dije, todavía no encontré que me encanten y que me gusten muchísimo. Pero yo creo que sí puede ser que me haya ayudado para ver varias cuestiones para también practicar. Porque practicando vos avanzás todos los días dibujando. Es como vas a avanzar en lo que querés hacer. A la par también sabiendo un poco de cosas, ¿no? Si vos querés aprender a dibujar fondos, si vos querés aprender a dibujar casas o lo que sea, vas a buscar cosas sobre perspectivas, sobre punto de fuga, sobre ese tipo de cosas. Y es lo que está bien. Es como una mezcla de conocimiento y práctica. El dibujar y el avanzar y poder encontrar cosas. Y bueno, eso es lo que estuve haciendo. Intentando encontrar cosas que no me gusten. Claramente mi estilo, por más de que yo le cambie algunas cuestiones técnicas, va a seguir siendo el mismo siempre porque tiene como mi esencia, ¿no? Hay cosas como que vos la ves y decís, no, es que Amy lo hace de esta manera. Yo algo que siento así como que es mío, como que es propio de mi estilo y que siento que por más que yo le cambie la forma de hacer los ojos, nunca va a cambiar, es mi línea. Mi línea es como que muy característica o al menos así la siento yo de mi estilo. No digo que otra persona no pueda tener el mismo tipo de línea, no. Pero yo siento que mi línea es algo que siempre mantuve, que es así como muy suelta, muy a lo que venga. Por ejemplo, eso es parte de lo que a mí me gusta hacer. A veces las ideas que represento son como algo que ustedes dicen, ah, bueno, a estas cosas les gusta dibujar a Amy, entonces como parte de Amy, ¿no? O sea, el cambio de estilo de dibujo no necesariamente significa, no sé, un cambio radical. Pero muchas veces cuando no te sentís conforme con lo que estás haciendo, está bien cambiar, está bien probar cosas nuevas. Eso es lo que siempre les digo, tipo, chicos, prueben cosas nuevas, prueben cambiar, analicen, busquen, busquen lo que no les gusta. Siempre el probar cosas nuevas, capaz que encontrás algo nuevo que te gusta, o sea, no tengan miedo de probar y fallar. Porque está bueno también, o sea, los sketches que están viendo de fondo no me salieron lindos, sinceramente. O sea, ¿por qué? Porque la cámara me mete un poco de presión, por eso esto yo no lo suelo grabar, lo suelo hacer solita, escuchando videos. Es eso, me mete un poco de presión la cámara, entonces los que me salieron hoy en día están más feos que los que me salieron anteriormente. Pero está bien, o sea, es práctica, está bien, porque no importa que salga feito, al menos es un avance, así que no tengan miedo de probar. Ver videos, aprender cosas nuevas, ver incluso, por ejemplo, que estamos hablando del estilo, ¿no? Ver estilos de otras personas y decir, ah, esto es lo que a mí me gustaría hacer. Me gustaría hacer las narices así de lindas, en esta pose, en esta proporción, en este tamaño, en esto así. Y eso lo toman y no está mal tomar de referencia algunas cositas, porque al final nosotros vamos dibujando dependiendo de lo que vemos, ¿no? O sea, no es que te salió de la nada el estilo. Seguramente si dibujas cartoon vas a tener como algo que yo lo vea y diga, bueno, esto es estilo cartoon. Si dibujas estilo anime vas a tener algo que yo vea y lo diga, bueno, es estilo anime y por algo lo puedo meter adentro de un grupo. Y digo, bueno, esto tiene tales características porque no es que las cosas no salen de la nada, ¿no? Obviamente tenemos referencias, vemos cosas, vemos colores, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor y eso claramente influye en lo que nosotros vamos a hacer, en la perspectiva que tenemos, en un montón de cosas, chicos. No está mal, o sea, háganlo porque está bueno y si quieren avanzar estoy segura de que seguramente se van a dar cuenta de muchas cosas. Quizás en las primeras hojitas que empiecen a practicar o lo que sea no sientan mucho el avance, pero después te empiezas a dar cuenta de algunas cosas y está bueno. Y bueno, eso es lo que les venía a contar, eso es lo que les venía a compartir, espero que no se hayan aburrido mucho, aunque yo sé que les gusta escucharme hablar boludeces. Y espero que esto que estoy haciendo les sirva a ustedes también, espero que tomen lo que les digo en cuenta. Y sobre todo, diviértanse, hagan lo que les haga felices, porque para eso está la vida, ¿no? Para hacer lo que les hace feliz. Ahora les voy a mostrar los dibujitos que estuve haciendo, creo que llené 15 hojas, no es un cuaderno ni nada, son hojas sueltas que tenía por ahí y que me pareció bien llenarlas con sketches. Y como se darán cuenta hay varias cositas, principalmente caras, ya les dije que me faltaba, me falta un poco investigar, creo yo, y seguir practicando, obvio. Nada, les voy dejando los sketchitos por acá, ya verán que los anteriores están más lindos a los que les mostré en el video, pero bueno, eso no importa, todo ok. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido, que al menos me hayan podido escuchar un ratito hablar de cosas que me pasan, porque a todos le pasan y frustra a veces no poder encontrar algo que te guste en tu estilo de dibujo. Como les digo, esto es algo que me está pasando ahora, así que no me preocupo, porque seguramente en un tiempito voy a volver a dibujar como me guste. O sea, no es que no me guste, sino que no me siento tan tan conforme como podría estarlo, entonces estoy intentando mejorar esas cositas y cambiarlas. Así que espero que les haya gustado este video, si es así ya saben que se pueden suscribir, darle like, seguirme en mis redes sociales, comentar y lo que sea. Y nos veremos la próxima semanita, muchas gracias por verlo. Gracias. 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 Gracias.